¿No me atreven? ¿Pero cómo me van a revisar a mí? Yo no soy una delincuente, soy una dama. ¡Ejeje de vicia! Soy la secretaria de Acción Social. ¡Que revisen! Así nosotros seguimos con lo nuevo. Señora, ¿por qué no escucha al muchacho? ¿Cómo voy a escuchar al muchacho? ¿Qué tiene usted que...? ¡No me toquen! No la voy a revisar a usted. Voy a requisar el vehículo, nada más. Nadie va a tocar la mercadería. ¿Tiene algo que esconder? Usted no va a pasar acá ni sobre mi cadáver. ¡Abra esa lona! Si usted supiera el sumario que se va a comer, llame inmediatamente al interventor Campo Greco. A ver si entiende, señor, que hay mercadería acá que no le miente a la señora. Señora, lo voy a abrir por la fuerza. Usted elige. El sumario se lo va a comer, le estoy avisando. Usted me está humillando. Usted me tiene que creer. ¿Qué está haciendo? Yo soy una... Mire, ahí está. ¿Qué hace? ¿Cómo que hago? Quiere salir del pueblo. Dice que lleva mercadería para los pajonales. Pero no quiere ser requisados. Perdón, ¿usted sabe quién es esta señora? No lo sabe. Es la secretaria de Acción Social. ¿Qué no dice qué? Y le dice que está trasladando mercadería es porque es lo que está haciendo. Yo tengo orden de acá, pobreco, que por acá no pasa nada. Y yo le doy la orden de no entorpecer el trabajo de la señora. Siga con el control. Pasar no van a pasar. ¡Y ¡váselos ustedes! No los van a poder sacar. Hay tres controles más. Así que peguen la vuelta y vayas. Gracias. Ay, qué bueno. Lo mandó Benicio seguramente esta chica, ¿no? Ay, ¿le dice usted no entiende? ¿Quién la mandó? Pero ¿cómo es que me puedo...? El favor, suba la camioneta. Bueno, mejor que se agranda este también. Dios mío, todos me maltratan.